El aplauso es para el gurú Eduardo Guillermo Bórales. Bueno, buenas noches. El pueblo chileno está tremendamente contento. Lo cual me alegra. Después no sé si van a gritar mucho. No sé si van a gritar mucho después. Lo cierto es que después va a ir a la pizarra a Mauricio Pinilla. Me va a acompañar. Y cuando juega en la selección nacional, yo me posesiono. Porque es lo que más me gusta. Y realmente es mi pasión. Y también digo mi verdad. Yo no lloro como lloran otros, gritando un gol. Yo no digo que me siento más chileno. Porque obtenemos un triunfo. Contra un equipo malísimo como el equipo de Honduras. No me siento más chileno. Yo me siento igual de chileno perdiendo. Y mi obligación es decir la verdad de lo que aconteció el día de hoy, aunque a algunos les moleste. Porque en el fondo es una crítica constructiva. En la única forma está Mauricio Pinilla, está Marcelo Vega. Y ellos pueden decir que yo toda la vida he sido igual. Y a lo mejor muchas veces a ellos les ha molestado una crítica mía. Pero el día de hoy yo la tengo que hacer. Y tengo que manifestar tal como jugaron cada uno de nuestros jugadores. Y por ejemplo, a Bravo no le llegó ningún balón. Solamente un balón de un tiro libre que se movió una vez y la tomó acá. Isla tiene una exuberancia física espectacular, pero porque juega en Europa. Y es un jugador que jugó siempre de titular. Sánchez no jugó siempre de titular. Pero vamos a ver si esa exuberancia física la tiene cuando enfrentemos supuestamente a Brasil. Que tiene a Rodinho acá, que tiene a Basto acá, de lateral izquierdo. Entonces ya no va a poder subir tal como subió ahora. Pero gran partido, excelente, ¡pa, pa, pa! como me gustan los jugadores a mí. Y es porque juega en Italia. Acá, Medel o Ponce, exactamente lo mismo porque se turnan, ¿ya? Ponce es un hombre que lee, lee el fútbol. La única vez que falló fue cuando quiso anticipar. Y él siempre juega un poquito más atrás porque lee el fútbol. Es inteligente. Medel, sin fallas. Pero, ¿sin fallas por qué todos? Porque Honduras no tenía ataques. Porque Honduras sencillamente no jugó. No tuvo garra. No tuvo absolutamente nada. No tuvo toque de balón. No tuvo nada. Lateral izquierdo, Vidal. Que lo tiene para la palanca, Bielsa. Para la palanca. O sea, estamos hablando de un jugador que juega en Alemania y juega todos los partidos. Lo pone acá, lo pone acá, lo pone acá, lo pone allá. Lo tiene para la palanca. Es el mejor jugador de la cancha cuando lo pone acá y lo saca. Y sale quemado. O sea, me mata Vidal. Lo deprime. Vidal dijo que yo era un weón. Y él tiene razón a lo mejor que yo soy un weón. Pero yo separo las cosas. Yo no busco revancha. Mi obligación es decir lo que acontece en un campo de juego y lo que acontece en un campo de juego que el mejor jugador de la cancha el día de hoy, Bielsa, lo sacó. A Valdivia lo tiene loco. Lo tiene enfermo. Pero para callado. lo pone esperando el balón de espalda. Matías Fernández como es el regalón de los comentaristas deportivos. ¿Por qué? Porque no habla, porque es supuestamente sencillo, porque en este país el que no habla es el después. El que es introvertido es mala persona. Valdivia, Matías Fernández hace un buen pase. genera un buen fútbol a la isla. Viene el centro y es gol. Grande Matías Fernández. ¿Cuántos balones habría metido el día de hoy? Valdivia. ¿Cuántos balones habría entregado? Cinco en el primer tiempo, cinco balones de gol y diez en el segundo tiempo. Entonces, lo tiene muerto, me lo tiene muerto. Me tiene muerto dos jugadores extraordinarios como Vidal y como Valdivia. Les tiene mala. Y esto es una selección que si no se puede dar el lujo de no tener a Valdivia ni a Vidal. Y el día de hoy eso trae como consecuencia el resultado y el terremoto y el sufrimiento y que en estos instantes esté todo Chile gritando que yo les encuentro razón y los felicito a todo el mundo pero yo no me dejo engañar porque le quiero ganar a Brasil. Y después quiero pasar a la próxima fase. Y después quiero llegar a semifinales. Me dijeron por ahí que Vidal se conformaba con pasar a la próxima fase y ¿por qué? ¿Por qué la próxima fase? Si a Portugal se le puede ganar. Portugal es un equipo avejentado con Deco, con Carvalho. Cristiano Ronaldo no quiere jugar porque se encuentra con puros jugadores malos. ¿Por qué no se le puede ganar a Costa de Parfil? ¿Por qué no se le puede ganar a Brasil si Chile tuvo una gran expedición en Brasil? ¿Por qué juega contra Honduras con cuatro y renuncia a todo el fútbol que él tuvo durante todas las eliminatorias? ¿Por qué juega con cuatro y después dándose cuenta a él del error que comete empieza a jugar con tres? Pone a Jara, saca a Millar, pone a Jara, Jara es una máquina de hacer cagar, todas para atrás, todas para atrás, todas para atrás y un despeje va acá y casi nos pilla. ¿Qué es lo que hizo Bielsa? Sacó a Vidal, puso con chela para cuidar a Jara. Entonces nuevamente quedamos contra Honduras que no tenía ninguna posibilidad de llegar al arco de nosotros quedamos con cuatro defensas, renunciando a la posibilidad de tener dos, tres, cuatro, cinco goles porque de eso éramos merecedores. Dos, tres, cuatro, cinco goles y porque no quisimos no lo pudimos obtener. Ya, Mauricio Minilla, venga para acá. ¡Gracias!